Consejos para aumentar tu autoestima Dúchate, cepíllate, hidrátate, ponte ropa que se ajuste a tu cuerpo y resalte tus rasgos más elegantes Come grasas animales de buena calidad todos los días y evita verduras especialmente crudas Es muy importante evitar envenenarse uno mismo de cualquier forma Esto incluye el alcohol, las drogas como las pastillas anticonceptivas en el caso de las mujeres La comida chatarra, la marihuana, la pornografía, la música y los programas de televisión de mala calidad Cuando te tratas bien, te indicas a ti mismo que lo mereces A las mujeres les aconsejo que no usen filtros o demasiado maquillaje Acostúmbrense a cómo luce su rostro natural, pronto les va a encantar Sale a caminar todos los días al aire libre especialmente en la naturaleza y escucha buena música Levanta pesas o practica un deporte que involucre la naturaleza En situaciones sociales, no te disculpes a menos que hayas cometido un error Cuídate cuando hablas y no digas lo siento como una palabra de relleno Básicamente deja de asumir que las personas no te quieren cerca o no quieren escucharte Porque si asumes eso, le dices a la gente que no te respetas a ti mismo Cumple tu palabra especialmente contigo mismo Si te fijas una fecha al límite o te haces la promesa de hacer algo Asegúrate de hacerlo Cuídate como lo harías con tu propio hijo Acuéstate a la hora adecuada Asegúrate de estar bien alimentado y de que nadie se salga con la suya haciendo malo contigo No te permita ser grosero con tus amigos, poco amable o falso Cada vicio propio que no controlas No desaparece solo porque nadie más lo notó Vive en un rincón oscuro de tu corazón y te hace despreciarte a ti mismo Se pudre como una herida abierta Así que admite tus vicios y luego decide sinceramente dejarlos a un lado La baja autoestima hace que las mujeres sean vulnerables a la manipulación por cualquier cosa que les dé la más mínima validación La validación por lo general viene con el precio de tener que sacrificar sus valores Lo que significa que no pueden vivir la vida en sus propios términos Es una forma de morir lentamente Información de Margarita Ebna ¡Gracias! ¡Gracias!